Bueno, ¿cómo va a cubrir? Mira ahí. De aquí, de aquí. No ve que a usted y yo el que se me ayuden. Debo ver este. No, ahí, ahí. Ahí está. Pero que no lo metí. Ahí va. ¿En serio? Ahí va. Ahí va. ¿No puedo tomar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale que me es la parada! ¡Ah, sí, que me lo dejen! ¡Aquí así te lo dejen! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, no, no! Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Es una cruz. Este cruz ya va a bajar. Es una cruz. Es una cruz. ¿Ya? Ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Porque la lluvia perdió, güey. No manches. A ver. Parece que estaba matando. ¿Vas a traer el espejo, güey? No, espérate. Déjala, déjala así como viejito. No, no. 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 Qué mamada. Qué cocolizo. No, no. No, no. Ahora yo de espectáculo. Así déjáselo. Así déjáselo. Así. Sí. No tuve esa univisión, güey. A lo menos me hago famoso, güey. Ah, la vas a poner en YouTube, ¿verdad? Por a cuenta. En YouTube. Ah, pero en mi teléfono. En YouTube, sí. Ah, pero no está grabando mi teléfono, güey. No, no te lo mando. No, no te lo mando después. No te lo mando después. ¿Para qué? ¿Quieres ver todo lo que te hizo, güey? No, no te lo recuerdo. Mirad nada. Azteca. Azteca. La tuviste en la cabeza. La tuviste, señor. Arriba. Estos guiares abos, pero ahí... Te hubieras dejado como abuelito. Solo aquí a los lados. Como si nadie incidante. Ya va a terminar. Todo por la duodécima. Le borramos, le borramos. Mira, le ponemos aquí borroso. En el nombre de Scaripi. Sí, güey. ¿Cuántas son? Trece, güey. Gracias. ¿Cuántas, güey? Son doce, la doce, güey. Duodécima. ¿Verdad? Sí. Igual que en Chivas. No, Jorge. Le voy a traer a Dios para que le corte el pelo. ¿Así también? No, así no. Lo corte. Me está acostando mucho con el niño. No sé quién le va a cortar el cabello. Dice, Jorge, ¿qué se va a dejar conmigo? Le va a dar un todazo. Quedó, quedó como la cabeza de crimen. Jorge. Oh, sí. No, no. 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 Los mato. Solo hay que ponerle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntitos ahí en la cabeza y ya. Tenemos a nuestro clínico. Güey, así viniste la otra vez, güey. Como quiera. Sí, así se lo iba a cortar. Se lo cortaste gratis. ¿Ese es el corte que se hace? No le duele. No le duele. Quítale la ceja. No le duele. 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 Jorge, ¿y si usted hubiera perdido, si hubiera dejado que también Ortiz se lo quite? No. Sí. Pero al que le había apostado era a él y la final de... ¿La liga española? No, una mexicana. Mexicana. Oh. La liguilla. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Los tigres no. Me va a ganar cristal. ¡Ay, cristal me regaña! ¡Ay, cristal me regaña! ¡Qué bonito te miras! ¡Qué bonito te miras! Sí, te hubieran hecho un diseño primero. Pero no es el que no le diga. Yo le dije. Bueno, hoy falta él. Y después aquí. Y terminamos acá. ¿Tú? ¿Mañana? No. No. Él ya se lo acaba de cortar. Mira a ella. Te lo corto un poquito de aquí nada más. Es lo que le digo. Que se lo... Y que te quede nada más. Esto se te va a ver bien bonito. Desvanecido pero no le gusta. Ahí traigo para cortar, güey. Te lo digo. Yo me corto solo, güey. Te lo corta todo, güey. Te lo corta todo, güey. ¿Todo? Todo. Yo antes sí también me lo cortaba. No, pero... Ya me da miedo ahora que está más largo. Qué buen pelo. No, yo sí. Ok. ¿Vas a hacer cortes? No. Ahí... Ahí no lo mata, güey. No me he equivocado. ¿Alguna ya se lo corté? ¿O así? Céntale la ceja. ¿A más una qué? Una ceja. Me tiran el sábado, por favor. Yo me voy. Qué malos que son. Lo hicieron en frente de... Buenas noches. Adiós. Los males de coche, güey. Me tengo que ir. Se van las mujeres de Scarifis. Todo por la... Por darle la ayuda, güey. Me tengo la ayuda de hacer otro partido, güey. Incepción. Ay, güey, perdón. Ya le iba a quitar la ceja, por favor. ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. Ya está. Ya con eso. Ahora con la navaja. Por perder con la lluvia, güey. Ahí traigo el rastrillo, güey. Falta la... Falta la... La aguileta. Sí, Ori. A ver, Ori. A ver, Ori. Todo por ser del Barcelona. Todo por ser del Barcelona. Vamos a darle por tiempo aquí, güey. Chido, chido. ¿Dónde? Si tienes las entradas, ya está... No, no. No, no. No, no. No, no. Eso es herencia, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ya es herencia de comillas. No, pero con esto está muy... eso es con la base eso ni se lo puede arreglar nadie si puede pero necesito esta que es más chiquita oye no la traes no la traes esta igualito si tienes una navaja regular yo te lo puedo cortar con la navajita y si fuera de esa para cortar también es lo mismo un espejo aquí ten para mirarme ella no esta grabando no no me voy a poner mi cabellera papá me voy a poner la ceja no manches las cejas las cejas la barba la prendida la prendida puro chingo la chiquita la chiquita la otra puro chingo el dedo puto esa es la que le cortan los perros no, ya que wey no, puro pedo es la que me corta quedate guapo carotino de aceite ya no sabes donde se para no, ahí en el cuadro